Y ¿qué tal? Bienvenidos en este caso a un juego nuevo que traigo al canal que es State of the K2. No lo veis porque me sale mi careto tapando el de este, pero bueno. Empezaremos haciendo una nueva partida y elegiremos personajes. A ver qué tal este juego. Pues creo que bastante complicado que salga delante la comunidad. Hay que luchar bastante, si no rápidamente se te comen los zombies. Juego de zombies. Como ya sabéis, me encantan. He traído varios al canal. Y seguiré trayendo mientras pueda. A ver si nos dará elegir ya los personajes. No sabía que tardaba tanto en cargar. Ahí estamos. Voy a quitar esto de en medio. Vale. Entonces tenemos hermanos uraños, viejos amigos. Culturo para siempre, pareja extraña... Bueno. Podemos elegir cualquier cosa. Yo me voy a quedarme con los hermanos uraños. Que me, no sé, me inspiran confianza. Vamos a ver qué tal. Creo que igual a qué personajes elijas, que siempre empieza igual. No sé, no sé, no sé, no sé. Uy. ¡Hala! ¿Qué pasa? Correr. Toma una, toma otra, y otra, y otra, y otra. Terremato. Toma. Uy. Muy buena pregunta. ¿Dónde están todos? A ver, busca. Un par de zombies ahí delante. Intentaremos buscar de forma lenta para no hacer ruido. Usar vendajes. Usar vendajes. Perfecto. Vida completa. Vale, parece que la cámara no tapa nada, así que de momento... No puedo quedar así como estoy. Míralo. Voy a la X y salta. Bueno, pega un pequeño saltito. Vendría bien otro arma, ¿no? ¿Dónde miramos la equipación? Quiero ver mi equipación. ¿En serio? Vale. Botón hacia abajo. Tenemos esto roto... Y esto que no está roto. Toma, que te reviento. Ya. Más potente el pincho... Que el bate. Bueno. Dale ahí. Perfecto. Esta es la resistencia. Vale. Bueno, hermano. Yo voy a por uno y tengo por el otro. Me pido... El chiquito ajo. No me ayudas, eh. Ya. Me voy a curar. Búsqueda rápida. Toma ruido ahí. Da igual. Que vengan. Vamos, veniendo rápido. Son lentos. Como te reviento, eh. Desde lejos. Toma. Ya te la esperabas, ¿ves? A ver, ¿cómo vamos de zombis por la zona? Vale. Tal vez mi idea de explorar el campo no era tan buena, después de todo. Tiene demasiadas Zs detrás de nosotros para volver ahora. Podría que seguir mirando. Deberías definitivamente encontrar una mejor arma que no. Va. Perfecto. Arma secundaria. A ver, alguien me dice cómo abrir el... Vale. La tengo. Perfecto. Esto de que se rompa las herramientas es muy realista, pero... Molesta un poco, la verdad. A ver, ¿quién quiere pillar? Qué ruido ha hecho. Bueno. A ver, ahí. Vendajes. A ver, esto se refería a que la gente buscaba... A sus seres vivos queridos. A sus seres queridos vivos. Toma. Mira cómo corre ahí el hermano. Hola, zombi. Es una pena poder registrar zombis. Tendría que tener de vez en cuando algo interesante, ¿no? Toma. Caída espectacular. Ah, vale. La puerta. Hombre. Pedazo de linterna. Creo que subiré un poquito... El brillo cuanto pueda. Porque para el gameplay... Se ve demasiado oscuro. Me da realismo, pero claro. Da un poco de... Rabia. Ah, pos abierta. ¡No! ¿Qué está pasando hoy? Vaya. Vaya, ha mordido. Abrimos también a golpes. Yo creo que incluso un zombi apocalipsis no puede parar. Papeles, tú. Que no me deis más papeles. Que me deis armas. Y ahora ahí, pimba, pimba. Y disparar ahí a la cabeza. ¡Dios! La espada es realmente hinchada. Siempre haces la espada sobre todos los pequeños rasgos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡RT! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué malo! ¿Alguien más? ¿Es solo yo o... ¿Es solo que el sol se quedó muy caliente? Tal vez podríamos encontrarle algunas medicinas si continuamos a buscar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué oye? ¡No me lo equipo! La podemos llevar mejor en mochilas, quizá. Estaría bien. Voy a intentar no hacer ruido. RT más. ¿Alguien más? ¿Quiere pillar? Vale. Menos mal. ¡Corre por tu vida! ¡Hola! ¡Cuánto me alegra de veros! No debería haber ni ciudadanos aquí. Nosotros pensamos que el ejército debería tener comida. ¿Dónde va todo el mundo? Quien que estábamos en el cargo, deslizó todo el mundo. ¡Vamos! El ejército está desaparecido, chico. Llega por ti, yo me quedé conmigo para mantener un cuidado para los demás. ¡Oh, mierda, me siento terrible! ¡Suscríbete y morir! ¡Han, no te ves tan bien! Mi hermano fue bitten. Creo que está infectado. ¿Tú has alguna medición? ¡Has visto esto antes! Tienes algo especial. ¡Vaya! ¡Va a encontrar el doc en el S&B! ¡Voy para allá! A ver, el médico en no sé dónde. ¿Qué os pasa? ¡Me reviento! Bueno, ese tiene pinta de doctor. ¡Hey! No debería haber ningún civilios dejados en el campo. ¿Eres el doctor? ¡Oh, si era un maldito! ¿Qué necesitas? Mi hermano está enfermo. Creo que podría ser serio. ¡Ah, sí! ¡Bienes que vayas conmigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es como el que me asustó! ¿Qué es lo que pasa con eso? Nos llamamos la plaga de sangre. Es contagioso a los humanos y te lleva a ti mientras que estás vivo. ¿Estás diciendo que eso es lo que va a pasar a mí? ¡Pero que no! Bueno, probablemente, pero quizás no. ¡Hey, tú! ¡Vámonos! ¡Voy para allá! ¿Tienes un flashlight? Vea un caso de sample en ahí y traiga lo que encuentras. He estado investigando la plaga de sangre con algunos otros civilios. ¡Hemos encontrado una cura que funciona si la usas pronto después de la infección! ¡Hace cuando se quedaron, pero no conseguían todo! ¿Qué más quieres? ¿Lo encontraste? ¿No vi medicamentos? ¿No hay cura? ¡Feliz! Necesito un infirma para aclarar una nueva dosis. ¡Hey, doctor! ¡S*** se está malo ahí abajo! Gracias a todo el ruido, los Zed's están agarrándose el perimetro. ¡Esto trabajo se ha hecho! ¡Es hora de irnos! ¡Todo bien! ¡Pues que bien! ¡Vas a ver que no puedo ir a Jamie! ¡Si te quedes, tengo que quedarme! ¡Entonces nos muerimos! ¡Jaime está desaparecido! ¡Pues que este niño todavía necesita tu ayuda! ¡Ok, bien! ¡Pues que... ¡Dame un segundo! ¡Casi! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Pero que vamos, necesito tu ayuda! ¡Si no he hecho nada! ¡Esta cosa en la caja! ¡Era una persona una vez! ¡Tengo que revertir el efecto, pero nos salimos de tiempo! ¡Vaya! No tengo lo mismo en mi para hacer lo que debería... ¡Haga lo mismo, mi hermano! ¡Toma! ¡Entendido! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apuntar arma de fuego! ¡Y! ¡A ver, déjate quieto! ¡Foto! ¡Perfecto! Me siento desculpa... ¡Espera que estés en un lugar mejor ahora! Sí, sí... ¡Un lugar mejor! ¡Pero por favor, no me dejes que me convertirme en una de esas cosas! Te reviento también a ti también, ¿eh? ¡Vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo tengo tu back! ¡Vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Dejar a ese tirado, que está enfermo! ¡Vame aquí por un segundo, ¿verdad? ¡A ver, con quién hablo! ¡Anda! ¡Podemos elegir... ...objetivo! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡No hay nada, hombre! Podemos elegir camino o ciudad a la que ir. Ladera, altiplano o en el valle. En el valle me gusta. Ese ruido no me gusta. Vale. ¿En serio me vais a dejar conducir? Toma ya. No puedo conducir, solo acelerar. Así que, por lo tanto que estemos juntos, podemos sobrevivir cualquier cosa. Bueno. Tengo buena pinta de momento. Hemos visto lo básico. Y ya está. Tampoco podemos pedir más. Ahora a ver, cuando lleguemos a la ciudad esa, que hemos decidido ir. ¿Qué más cosas tenemos que hacer allí? Luego que nos mandarán a buscar ingredientes para hacer la cura para el hermano. Y a partir de ahí, pues, va a hacer lo que viene siendo nuestra base definitiva. Que no sé si habrá que mejorarla, habrá que contratar gente o traer gente, no sé. Se escucha de vez en cuando un ruido, que no sé si se escuchará. Es por el aire que tengo puesto aquí al lado. Y por si acaso lo aviso. Ya no me ha quedado sin combustible. La forma en que la plaga de sangre está progresando, tu hermano no va a durar mucho tiempo sin un lugar para restar. No, doctor. Estoy totalmente bien. Lo prometo. Tenemos que encontrar un lugar para despedir. Ahora. Vale. Por una vez, la armadura y yo concluyamos. Es hora de salir de la calle y encontrar un hogar. En algún lugar donde podemos construir lo que necesitamos para mantener a tu hermano de morir. Estoy muy lentos hablando, eh. ¿Qué ha pasado? Solito. Pues vamos andando, eh. Ok, let's go, check it out. Staying out here for too long, man. A ver el mapa. Anda. Aquí. Panorámica aérea, eh. Los errantes. Población, cuatro. Y esto, un hogar. Vale. Hasta aquí, sencillo. Tú me has mejorado el acardio, tú. Uy, me quedo sin resistencia, no puedo atacar. Cuidado. Me encanta que mejoren los personajes. Hola, señor. Hola, señor. Y ya. Supongo que habrá que mejorar la zona. A ver. Más para adelante. Una musiquita. Vale. Hay que vigilar que no se nos junten varios zombies. Que la liamos. Mira, otro igual que el otro. ¿Qué pasa, vos vestís en la misma tienda o cómo va esto? Muere. Y hay algo que no sé lo que es. A ver, este tiene muralla. Por eso elegimos esta casa. Perfecto. Vale, es explorada cero de siete. Vale, es entrar, eliminarlos a todos y dejar la casa despejada. Uma, toma, toma, toma y toma. Y esta también. Y la de otra. Y para allá. Que si tú que llevas 40 millones de armas en la espalda me ayudas, no estaría nada mal. Cocina está un poco... ¡Ay! No puedo apuntar a los zombies. Porque... Un poco rollo. Vale. Me encanta. Muy buena zona para... Vigilar. Vale. Según esto, hay... Que mirar tres sitios más abajo. Vale. Abilación despejada. Sí, es que me he quedado el botón. Habitación despejada y... Despejado. ¿Y qué más tengo que hacer? Vale. Un lugar que habitación. El minuto de zombies que encuentres para poder reclamar casa Clarington. Vale, sí. Sitio no seguro. ¿Por qué? Según esto, hay una zona que no está explorada. Aquí lo que hay es para plantar, ¿no? O son... No sé si son tumbas o una plantación. No me queda claro. A conseguir comida estaría bien. ¿Y esto está señalizado? También mola. Bueno, podemos arreglar la zona para que... De un poco menos de miedo. Oye, he mirado toda la casa, ¿eh? Esto no... Esta puerta, a ver. Garaje, quizá. Ahí estaba. Vamos a aclarar este lugar en el centro, ¿no? Hey, chico. Hemos encontrado un lugar que debería funcionar bien como nuestra nueva base de casa. Buena trabajo. Una vez que aclaras el sitio, mi paciente y yo te encontrarán ahí. Interactúo con el punto. El punto estaba arriba. El que me decía que no porque faltaba por explorar el garaje. Ahí estamos. Reclamar base. Dice que hay para 10 personas un comedor. O sea, un chef, un dormitorio principal, la habitación es doble y para dos coches. Bueno. Reclamar más base. ¿Es la primera? ¿Es obligatoria? ¿O luego lo podemos mover o tener más? Ahora que nos encontramos un buen hogar, nuestra próxima prioridad es construir una infirma. Eso me permitirá tratarme de esta enfermedad y, eventualmente, hacer la cura. Infortunadamente, no tenemos todos los recursos que necesitamos para construirlo. Mola. Está la cosa chunga. Aquí está. Tenemos 22 balas, un bate. Esto lo dejamos, que no vale para nada. Bate roto. Bate de madera. ¿Se pueden reparar las cosas de alguna forma? Vale. Me quedo con esto. Que no tardará en romperse. El pincho creo que es obligatorio. ¿Y esto qué es? Mochila pequeña de seis huecos. Ajá. Vale. Usted perdone. Vale. Pues me llevo una segunda arma. Y un bate. No. Estos tengo a full, ¿no? Casi. A ver, ¿quién está liándola por ahí abajo? Hola, buenas. Cerrimiento. Oye, ¿cómo se fortifica esto? Se supone que ahora tengo que hablar con Hoffman a la preserva de... Vale. Voy a hablar con el doctor. Doc, doc. ¿Dónde estás? El hermano está ahí tirado. ¿Dónde he visto yo al doctor? Lo he visto por aquí. Estarán paseando por la casa. Aquí está. Señor enfermería. Muy bien. Regresaré en cuanto pueda. Vámonos. Voy a la torre de telefonía para explorar el área. Usar centro de mando. Ta, ta, ta. Luego será para hablar con otra gente. Bueno. Limpia los escombros de tu hogar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ver camas. No sé qué he hecho. Preparar esta instalación. Vale. Las camas. La cocina también. Supongo que sería bueno prepararla. Aquí no hay nada que hacer. Las camas siempre están bien. Para que descansen. Nuestros cuadro integrante. Porque tampoco somos muchos. Cocina, cocina. Aquí. Una forma de interactuar aquí. No. Bueno. Pues misión. Bueno. Es que ahora estoy un poco solo. No puede hacer ruido. Dice. Pues acabo de hacer un viaje de... El comando es de radio. Estoy atascado. Yo lo hago. Mola. Para otro lado. Perfecto. Mira cómo trepa. Esta zona es segura. Teóricamente. Sale más en blanco. Voy a intentar no enfrentarme a los zombies. O de cómo subir a cardio de rápido, ¿no? Tora de telefonía. Tora de telefonía. Deduzco. ¿Qué es esto? Sí. Vale. Hay un no sé qué de sangre. Vale. Con la señora paseando al perro. Perfecto. Lo típico. Esquelones. Me gustaría acabar esta misión. En este vídeo. Vale. Mucho zombie, tú. Con un machete no... No, 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 no. Encima la puerta principal estará en el otro lado. Hola, zombie. Toma una, dos, tres y cuatro. ¿Onda? ¿Cómo salió de zombie? Ah, que trepan. Perfecto. Esto se te pasa por caerte al suelo. Torpe. 80 de 400. No sé lo que significa eso. Aquí dice... Contenedores registrados. 0 de 1. Aquí no hay nada. Perfecto. Uy, ¿cómo baja, tú? Estarás en lo alto de la torre. Digo yo. Oh, hora de gastar en todo. Totí, totí. Lo que sí que tapa es alguna formación mi cámara. Perfecto. Inspeccionando. Ah, desde una torre. Claro, desde una torre ves cosas. Inspeccionar. Pulsa LT. Left trigger. Uh. Muchas cosas. Vale. Se lo han currado para que sea súper lento. Vale. Creo que no sé en qué momento se guarda la partida. Estaría bien saberlo. Vale. Uno, dos. Aún más de la mitad explorado. Ahí tengo una caja, por cierto. No. No. ¿Dónde vas? Explora la caja. Juli. Vale. La pistola siempre viene bien. A ver. Quieta. Seguimos explorando. Un coche. Se vaya bien ir recopilando coches. De alguna forma. Y así los tienen para luego, digo yo. Uno, dos. Un poco raro va esto. Ahí estamos. Gasolineras también es importante, supongo. Eso me ha parecido interesante. Ya tengo las camas puestas, eh. Pues ya está. Así estaría todo. Vamos a buscar una miniatura. Que lo flipas. Tenemos hasta la miniatura. Vale. Pues ya está. Hasta aquí haremos el vídeo de hoy. Y mañana seguiremos con las misiones siguientes. Me encanta. Bueno. Pues como siempre digo. Dale like. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.